¡Gracias por ver el video! Su palabra, hermano, dice que todo lo que respire, alabia al Señor. Estos son los varones que están aquí, que están apoyando esta obra aquí en esta ciudad. Ellos con tanta alegría, con tanto gozo, aleluya, han preparado esta alabanza para él, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué bueno es nuestro Dios, amén! ¡Gloria a Dios, aleluya! Estamos ahí trabajando, estos varones, miren, han parado de trabajar para la obra, lo secular, lo espiritual. Ahí están y ¡Gloria a Dios! Hay que gozarnos con ello, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Con lo que el Señor nos da, hay que gozar. ¡Hermano, gloria a Dios! Hermanos, hermano, pues sin más pérdida de tiempo, hermano, yo quiero, este... ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos desayunaron la mañana? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos están ayunando? ¿Cuántos están ayunando? ¿Cuántos están ayunando? ¡Gloria a Dios, hermano! ¿Cuántos están ayunando? ¡Gloria a Dios, hermano! Que no se nos olviden los hermanos de aquí de Ontario, en la obra de Ontario. Que no se nos olviden, cada jueves, aleluya, hay que ayunar y orar para el Señor. Pero, hermano, vamos en este momento a escuchar de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar de la palabra del Señor? ¡Gloria a Dios! Que se oigan altos amén. ¡Gloria a Cristo! La palabra en que se oye, si usted no dice amén, aleluya, pues la palabra del Señor sí dice aquí. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues, en más pérdida del tiempo, vamos a pasar al Pastor Reyes, el Rey, la palabra en este día, en este momento. ¡Gloria a Dios! 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 Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Gracias al Señor por los hermanos que están trabajando fuerte y haciendo todo para el Señor. Les pidieron que se pusieran de pie No porque yo pasé Sino porque vamos a leer la palabra de Señor Siempre la iglesia acostumbra a ponerse de pie Cuando leemos la palabra y la reverenciamos San Mateo vaya a la Biblia San Mateo capítulo 5 Gloria a Dios y queremos felicitar A la gente de Ontario A los hermanos, hermanas que han estado Trabajando fuerte, aleluya Y queremos felicitarlos, aleluya Por este quinto aniversario Estamos contentos por ello, aleluya Vimos hermano, aleluya El nacimiento de esta iglesia Ahora vemos gente que está viniendo Aleluya y damos gracias a Dios Dios bendiga a los hombres que tienen talento A los muchachos Le preguntaba al hermano Luis Hermano, cual es la participación Me dijeron vamos a cantar un canto Digo vamos a tener el CD después Nada más que son 6 veces que van a repetir la misma canción Ahí dice el hermano Pero estamos contentos porque están pidiendo sus primeros pasitos Amén Y damos gracias a Dios porque hay gente que está aprendiendo a tocar Está aprendiendo, aleluya Y aquí hay mucho trabajo, aleluya Gloria a ser al Señor Así que estamos contentos San Mateo capítulo 5 Vaya conmigo Vaya conmigo al verso 13 y 14 Gloria sea al Señor Gloria a Dios Dice así la palabra del Señor Verso 13 Vosotros Sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvanece Hay una pregunta ahí ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y hoyada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Vamos a orar Padre te damos gracias en esta hora Por la bendición de poder estar aquí Señor muchas gracias por el privilegio de De venir a tu casa De estar aquí Señor De podernos gozar De podernos alegrar De podernos Dios mío Estar regocijándonos Señor Dios de la gloria en tu presencia Muchas gracias Por esa tremenda bendición Señor Que tú nos das Muchas gracias Porque ha sido bueno con nosotros Hoy vamos a meditar en tu palabra Vamos a hacerlo Y te pedimos Señor Que nos bendigas Que Dios mío me abras a mil entendimiento Que me coordine en mi mente Reconozco que no soy nada Sin tu ayuda Señor reconozco que soy un cero A la izquierda Sin tu ayuda Pero reconozco también Públicamente Que cuando tú Estás en mi vida Y cuando tú me ayudas Las cosas salen bien Por lo tanto Pido tu ayuda Para compartir tu palabra Señor en el nombre Proderoso de Jesús Tu Hijo amado Muchas gracias Señor Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Vamos a ponernos Perdón a aceptarnos Aleluya Tome su asiento Acomódense hermano Aleluya Tome unos minutos Aleluya Para compartir la palabra De Dios con usted Aleluya Pensando en este Quinto aniversario Y en todos los años Que hemos pasado Y que la iglesia ha pasado Viendo la mano de Dios Y la misericordia de Dios A mi mente venía una pregunta Una pregunta Muy fuerte Y la pregunta es así ¿Para qué está la iglesia aquí? ¿Para qué está la iglesia aquí? Hoy estamos celebrando Casa de Gracia Aquí en Otario Estamos celebrando su Su aniversario Pero la pregunta No la tenemos que olvidar Como la primera vez Que se abrió la iglesia ¿Para qué está la iglesia aquí? Esa es una pregunta Que hoy quisiera yo Que analizáramos ¿Para qué está la iglesia aquí? Sé que queremos bendecir A la iglesia de Ontario Con esta palabra Pero la iglesia de Boise Y toda la familia Que nos visitan Amigos, familiares De los hermanos Que están aquí Queremos que ustedes sepan ¿Para qué está la iglesia aquí? La iglesia No está aquí Porque nadie tenía Que rentar este lugar Porque no había Y porque estaba en oferta La renta aquí No La iglesia no está aquí Como un club social La iglesia no está aquí Para que usted Cada domingo Se acuerte de Dios No La iglesia tiene una razón Por la cual estar aquí Y hoy yo quiero compartir con usted Porque cuando Jesús Hermano Aleluya Habló De la realidad De cada uno de nosotros En estos versículos La voz de Dios Era firme y directa Vosotros sois La sal de la tierra Vosotros sois La luz del mundo Ahora Cuando yo hablo de eso Y leo la palabra Yo me doy cuenta Que Jesús Hermano Aleluya Tenía bien claro Por qué venir Y formar una iglesia Por qué venir Y respaldar Y bendecir una iglesia Si usted se da cuenta Antes de hablar De lo que es la iglesia Para este mundo Habla del mundo Difícil que nos tocó vivir Si usted se da cuenta Del verso 1 Al verso 12 Está el famoso La famosa Bienaventuranzas Se le conoce Como el sermón del monte Es uno de los sermones Maravillosos Que Jesús dio Cuando estaba en esta tierra Se fue al monte Y subió al monte Y le comenzó a enseñar Cuando él enseña Los primeros versículos Nosotros leímos El 13 y el 14 Pero del 1 al 12 El Señor Jesús enseña Lo que se le conoce Como las bienaventuranzas Si usted no sabe Lo que es bienaventurado La palabra bienaventurado Significa feliz Pero cuando nosotros Estudiamos la palabra feliz Hablamos de ser feliz Tres veces feliz Eso me enseña a mí Que usted puede ser feliz En esta tierra Puede ser feliz en su alma Y puede ser feliz en su espíritu Es una dimensión de felicidad Que Dios quiere traer Pero si usted se da cuenta Si ha leído la Biblia O si no la ha leído Yo quiero compartirle Hermano Aleluya Que en medio de esa bienaventuranza El Señor termina diciendo Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en el cielo Entonces yo me doy cuenta Que antes de hablar De lo que Dios quiere que usted sea Le está diciendo a la iglesia Y no le va a mentir Ni le va a esconder nada Le está diciendo que en el mundo Tendremos aflicciones La carta del apóstol Pablo A Timoteo En capítulo 3 verso 1 No lo busque Yo se lo leo Dice También debe saber esto Que en los posteros días Vendrán tiempos peligrosos La palabra peligroso Significa difíciles La palabra peligroso Significa terribles Significa dolorosos Significa duros Significa crueles Significa salvajes Entonces en medio de ese mundo Dice la Biblia Que usted y yo Podemos ser felices Acabamos de pasar una temporada Que se le conoce Como la temporada navideña Una temporada de navidad Las ciencias Perdón Las estadísticas dicen Que la gente se deprime Y la gente se tristece En lugar de estar feliz en navidad Ahora ¿Por qué? Porque en medio de este mundo Tan difícil Tan caótico Nosotros podemos tener La esperanza De ser felices Pero si nosotros Entendemos lo que Dios dice Para nosotros Ahora Entendiendo esto Nosotros nos damos cuenta Que dice la Biblia Que el mundo Que nos toca vivir A nosotros Es difícil Que el mundo Que nos toca vivir A nosotros Procede problemas Yo le pregunto ¿Cómo está su mundo? ¿Cómo está el mundo Que nos toca vivir? Tal vez muchos de ustedes Nos vinimos de nuestros países De su país Huyendo de la violencia Huyendo de la cosa Pero en el mundo Que estamos viviendo Es un mundo Difícil también Yo estaba pensando ¿Qué tan difícil Es este país? Y estaba viendo Las estadísticas Y dicen Que los Estados Unidos El crimen ha aumentado Por varias razones Pero una de ellas Es por las drogas Hermano Aleluya Por las armas Y porque hay una policía Que tiene miedo De ejecutar una ley Y el crimen Y la violencia Ha ido creciendo La vida en este país Es difícil Pero ahí Es donde Dios te dice Bienaventurado Feliz es el hombre Que aprende A tener hambre de Dios Ahí en ese mundo Es donde dice La Biblia Vosotros sois La sal de la tierra En otra palabra La persona que conoce De Dios No es una persona Que está pensando En suicidio Una persona Que conoce de Dios Es una persona Que está pensando Que el vecino Necesita de la gracia Y el amor de Dios No sé si me está entendiendo Porque buscar a Dios No es una religión Religiones Hay demasiadas Y el hombre Está harto de religión Y lo que el hombre Necesita es entender Que en medio Del mundo difícil Que nos tocó vivir Podemos ser felices ¿Alguien está entendiendo Lo que le estoy diciendo? Si no me está entendiendo Ahora me va a entender Un poquito más Estas son estadísticas Recientes En este país En este país donde usted vive Aunque usted Sea abuelo como yo No sea abuelo como yo En este país Donde usted está viviendo Hay 316 millones De habitantes Y por lo menos En las estadísticas Dicen que 21 millones de personas Son víctimas De algún crimen 21 millones de personas En el país Donde usted está viviendo El país más adelantado Del mundo Es un país Donde está peligroso 1 de 4 niñas Han sido abusadas Sexualmente Hermano Aleluya Antes de los 18 años 1 de 4 niñas Y le estoy hablando De las estadísticas Del país Más adelantado Del mundo Cada año Cerca de 6 mil Hermano Aleluya De 6 perdón 6 millones de niños Son víctimas De maltrato O abuso Y no se reportan Todas las víctimas 6 millones de niños Son víctimas Al año Usted se da cuenta Del mundo Que estamos viviendo Las estadísticas Dicen que En los Estados Unidos Uno de cada 6 mujeres Y uno Y esto me sorprendió A mi Cuando yo estaba Leyendo las estadísticas Dije Claro Hay problemas Nosotros Uno de cada 6 Pero uno De cada 19 hombres Yo dije ¿Hombres? Sí Así dicen Las estadísticas Uno de cada 6 Una de cada 6 Y uno de cada 19 hombres Son víctimas De acoso sexual ¿Sabe usted Cuántas armas Hay en los Estados Unidos? Reportadas Hay 3 310 millones De armas Que circulan En este país Es increíble Lo que hay En este país 26 Hermanos Aleluya Personas Oiga bien En este país 26 personas Son asesinadas Diario Por eso La Biblia dice En los posteros días Vendrán tiempos Peligrosos Pero eso A mi no me hace Que yo Decaiga mi semblante Ni que yo Me frustre Ni que yo Me ponga pesimista Hay motivos Para alegrarse Hay motivos Para darle gracias A Dios Porque si Dios Con nosotros Quieren en contra De nosotros No sé si me está Entendiendo El 77% Oiga bien El 77% De niños De primaria Y secundaria Han sido víctimas De bullying El 77% Hay crímenes Cibernéticos Ahora que antes No los conocía Hay robos Hay estafas Hay crímenes De odio 22.2 millones De personas Hermanos Aleluya Han abusado De drogas Hay fraudes Hay homicidios ¿Sabe cuántas pandillas Hay en este país Más adelantado? Se cree que hay 20.000 pandillas Y en todo Forman un millón De miembros En todas las pandillas Yo trabajaba Y he trabajado Con la policía De Los Ángeles En reuniones En el departamento Que a nosotros Nos toca En el departamento De la 76 Si alguien conoce Esta es la 76 Y la Broadway Ahí está el departamento Con la cual nosotros A veces Nos juntamos Todavía me llaman Para que vayamos a orar Ellos saben Que los crímenes Están aumentando Y el odio Está incrementando Cada día Yo entendí Que son muchas Los males Que aquejan A esta tierra Si usted es grande Y ya tiene hijos Solo pregúntese ¿Cuál es el mundo Que le toca a sus hijos Vivir? ¿Cuál es el mundo Que le está tocando A sus hijos O que le va a tocar A sus hijos Vivir? Si hoy no hay respeto Si hoy hay tantas cosas En el mundo De sus hijos ¿Cuál es el mundo Que les va a tocar vivir? Pero esto se lo digo No para que Hermanos Se vayan a deprimir Sino para que entiendan Que la palabra Nunca nos escondió nada Sino que la palabra Nos dijo la verdad Treinta mil personas Mueren por suicidio Cada año En este país Personas que entienden Que ya no hay solución Cada año Cinco millones Hermano Aleluya De incidentes De violencia doméstica Son reportados Y la mayoría No son reportados Cada nueve segundos Una mujer es abusada O golpean en su propia casa Cada nueve segundos Es el mundo Que a nosotros Nos tocó vivir No estamos en Disneylandia Estamos en un país Hermano Aleluya Donde el enemigo Ha creado maldad Dentro de nuestra sociedad Pero la palabra de Jesús Sigue siendo la misma Vosotros Sois La sal de la tierra Vosotros Sois La luz Del mundo Pero si el que está acá adentro Está el que se lo lleva La corriente Si el que está en la iglesia Está el que se lo lleva el tren Dígame A quien podemos ayudar La pregunta ¿Cuál era al principio? ¿Para qué está la iglesia? Aquí ¿Para qué está la iglesia aquí? Podemos nosotros decir entonces Que si son tiempos peligrosos Por eso Las palabras de Jesús Para la iglesia Siguen siendo fuertes Vosotros Sois La sal De la tierra Vosotros Sois La luz Del mundo A medida que la sal Hermana Aleluya De cada uno de nosotros Influye en la sociedad Hermana Aleluya Hermana Aleluya Que se está pudriendo Nosotros estamos proveyendo En cierta manera Preservación Hermana Aleluya A nuestra sociedad ¿Saben qué? La Biblia dice La bienaventuranza Bienaventurados Los pacificadores Pero no le está diciendo Váyase cuando el vecino Se esté peleando Póngase en medio Y pónganos en paz No es esa la parte Que la Biblia nos dice La pacificación Es cuando usted Vaya con su vecino Y le diga Cristo te ama Saben que en Dios Hay esperanza Saben que puedo Orar por ti Para que Dios Te bendiga Es enseñarle Y decirle Siempre de regresar Y acordarnos de Dios Que Dios Es misericordioso No sé si me está entendiendo Nos veo algunos Asustados diciendo Hermano Estábamos en fiesta Y ahora nos están regañando Pero lo que yo quiero Que usted entiende Es que estamos proveyendo La iglesia Tiene la capacidad De proveer Preservación En la vida De la familia De los jóvenes De las mujeres De los varones De esta sociedad Todos sabemos Que la sal Preserva Y por alguna razón Hermano Aleluya A Dios En su infinita misericordia Hermano Aleluya Quiso poner A MCCG En Ontario Aleluya Y usted dirá Que es el MCCG Es que es algo secreto No, no es de la secreta MCCG Significa Ministerios Cristianos Casa de Gracia Casa de Gracia Dios la puso aquí Por un abrazo No sé si me estáis perdiendo Para que no se nos confunda Esta sociedad Para eso Dios nos puso aquí Para que no se pudra Nuestra sociedad Para que el jueves aquí Y el viernes Estemos orando Diciendo de Dios Acuérdate de la misericordia En Ontario Esos jóvenes Que se están metiendo En la troca Esas familias Que se están desbaratando Dios Ten misericordia De nuestra familia Señor Por amor De tu nombre Alcánzalo Se dan cuenta Porque a veces Le da tanta flojera Venir a la iglesia Ahí que tanto va a haber Ese gritón Que está en la iglesia Y que tanto va la iglesia Es que esto es de vida a muerte Nuestra sociedad se expugne Nuestra sociedad se acaba Y hay una razón Por la cual La iglesia La plantó Dios En este lugar Hay mejores edificios Sí Pero a Dios No dio este Está bien ahora Pero aquí Está la presencia de Dios La Biblia dice Que si no se pusieran De acuerdo Para pedir algo El Padre Él no los va a dar Y en esta iglesia Hay un acuerdo Los jueves Vamos a orar Los viernes Vamos a orar Y le vamos a decir Dios Que en misericordia De Ontario Si me está entendiendo Si la sal Pierde su sabor ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pero díganlo Aunque el diablo se enoje ¿Para qué sirve? O sea que Si usted no sirve No, no, no Si usted no sirve No sirve No, no le estoy ofendiendo No, no le estoy ofendiendo Esa es una verdad No sirve No sirve En otra palabra Yo necesito entender Que Dios me llamó A casa de gracias No por eso Ustedes le van a encontrar O sea que va a casa de gracias Si, si, si No, ahí voy a esa iglesita ahí Ahí la estamos haciendo No, no levanten la cabeza Si, voy a la iglesia Si, voy a llorar Que no le dé pena Ustedes le preserva Y le dé esperanza A esta sociedad Hay gente que dice No, a mi hijo no le toca Eso, eso Los conozco Hay a los ángeles Ah no, mi hijo No hace eso Ah no, no, no Mi hijo ¿Qué? Mi hijo Yo lo conozco Yo lo parí Y resulta que Debajo del colchón Tienen los cigarros Tienen aquellos Usted lo sabe perfectamente No, mi hijo Es un ángel Busquele las alas atrás No, usted le levanta El suéter Y las alas de pie Ya podrá decir Lo que quiera Pero vivimos en un mundo En un mundo Que se está perdiendo Y el diablo Nos ha dicho Dale a la iglesia Pero ve como Ve a ver Cómo va Le mando a Ramón Es que O se mira Con esa ciudad Ve y ve Al pastor Mire ese traje No le quedó bien El muerto Que le regaló Ese traje Estaba más grande Que Algo así Pero cuando usted Viene a la iglesia Sabe y entiende Que usted viene Como agente de cambio A esta sociedad La iglesia No está aquí Para Hermano Hay que pagar Y hay que trabajar Hay que pagar la renta No, 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 no La renta Dios no las va a proveer Y le va a bendecir a usted Para que se pague la renta Pero una cosa No debemos olvidar Lo que estamos aquí Como agentes Preservativos De nuestra sociedad Amén hermano Amén Aleluya Bueno No se preocupe Comida después Uy Ya le entró el gozo Le entró el gozo Siempre el orador Tiene que dar Razones de motivación La sal preserva Por una razón Dios nos puso aquí Pero El verso 13 Dice Hermano Aleluya Vosotros sois La sal De la tierra Pero si la sal Pierde su sabor Para nada sirve Hermano Aleluya Si la iglesia Se empieza a mezclar Con el mundo Si la iglesia Se empieza a mondalizar Si la iglesia Empieza a copiar Las cosas del mundo Entonces ya no sirve Para nada La sal Es diferente Y la sal Tiene una efectividad Increíble Hermano Por eso si a usted Lo invitaron Hoy Al aniversario De Casa de Gracia Se va a dar cuenta Que lo que hay aquí No simplemente Ruido Y ganas de hacer Alboroto Lo que hay aquí Son gente que entiende Que mi oración Tiene poder Que las palabras Que yo doy a la gente Tienen poder Los que no me conocen Llevo 25 años Como pastor Y en estos 25 años Yo sé Que la palabra de Dios Tiene poder Amén Y que es capaz De cambiar vida Es capaz De cambiar corazones Es capaz De cambiar vida Eso lo dice La palabra Que está aquí Y que ha pasado Décadas Y décadas Y décadas Y se sigue Predicando La palabra de Dios Somos agentes De cambio Yo me doy cuenta Hermano Aleluya Que cuando hay Hermano Aleluya Es cuando usted Le echa la comida A la sal ¿Cómo le echa La comida A la sal? ¿Alguien cocina? Yo iba a preguntar Si todos comen Pero aquí comen Hasta comemos de más Pero cocinamos Algunas semanas Tiene un sasón Cuando le van a poner El sasón Con la sal A la comida ¿Cómo echan la sal? Agarren el bote Y sal ¿Cómo se le echa? Regularmente ¿Cómo se le echa? Hasta así A poquito A poquito A no se me vaya a pasar Cuando se le pasa Digo Bueno Ahí voy a prender Pero la sal Se le echa así Se le despolvorea En otras palabras La sal Para que sea efectiva No hay que encerrarnos En cuatro paredes No hay que meternos Y encerrarnos aquí Hay que empezar A anunciar allá afuera A su vecino Al compañero de trabajo Sabe que Cristo te ama Cristo es real Yo voy a llorar por ti Si usted sabe Mire hermano Alguien le pregunta Mira yo te quiero invitar A la iglesia No, no, no Y empieza el olor Pero si usted le dice ¿Sabes qué? Yo quiero orar por ti Yo sé que tú tienes Una necesidad ¿Qué te parece Si oro por ti? ¿Qué no quiere oración Para que Dios lo bendiga? Pero empieza a despolvorear La sal Empieza a decirle Que Dios es la bendición Para esta sociedad Cuando usted empieza A despolvorear la sal Entonces empieza a ver La diferencia Vamos a salirlo De las cuatro paredes No sé si alguna vez Usted ha entrado A su casa de una amiga Pero casi siempre Cuando le invito a una amiga Le da un taco Le digo Ah, qué rica Que vos comidas Qué rica Está rica Yo nunca he escuchado Que alguien diga Ay, qué buena sal Le pusiste No cabe a nadie De la sal Pero usted no le pone sal A qué fea Usted le compró No sé Una sestate De primera De su calidad Pero no le echó sal La carne estaba buena Pero no tiene sabor La comida O sea Nadie habla de la sal Pero la sal Esa es la diferencia Amén 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 Tal vez nadie se da cuenta Que aquí En esta esquina Hay una iglesia Pero vamos a empezar A darle sabor A esta ciudad Si me está entendiendo Así dice la Biblia Vosotros sois la sal Que dice ahí De la tierra Nadie va a lavar la sal Pero cuando hace falta Si se habla De lo que hace falta Mire hermano Nadie se da cuenta De lo que es una iglesia Llorando por su ciudad Hasta que esa iglesia Deja de orar Por eso es importante Que la iglesia Casa de Gracia Entienda que Dios Nos trajo aquí Ahora también Quiero que quede bien claro No somos la única Santa Madre iglesia No somos lo más importante Pero si somos un pueblo De Dios Que ha plantado Dios en este lugar La cual podemos orar Y clamar a Dios Por esta ciudad Podemos hacer el cambio Podemos orar Ayunar Hermano El obrero de la iglesia Hermano Está hablando acerca De De Ayunar Ya en pocos días Vamos a ordenar A los hermanos Como pastores De esta iglesia Ya les vamos a dar La fecha Pero sabe una cosa Cuando les invitan A ayunar Cuando les invitan Orar Hágalo Usted es agente De cambio Usted es parte De lo que Dios dice Vosotros Soy la sal de la tierra Vivimos en una sociedad Aparentemente adelantada Solo tenemos Los adelantos Más grandes La tecnología Más grande Pero moralmente Y espiritualmente Estamos cenándose No hemos crecido Esta sociedad Cada día Va para atrás Yo le dije Lo otra vez Los indios se enojaron Porque en las universidades Se enseñan Que venimos del mundo Pero la sociedad Va para atrás En lugar de ir para adelante Y los monos se enojaron Se enojaron Contra nosotros Porque nosotros No somos como ellos Porque nosotros En lugar de ir Para adelante Vamos para atrás Lo malo Ahora se llama bueno Lo que antes eran negro Ahora lo llaman blanco Hay una mentalidad En manos de la gente Que dice No, no hay pecado Si eso te gusta Hazlo Si tú te dices Que el pecado Es pecado Pero para otro No hay pecado Está bien Respetémonos Llevémonos bien No, la Biblia Dice que lo que es blanco Es blanco Y lo que es negro Es negro Lo que es rojo Es rojo La Biblia Y lo que le llama pecado Le llama pecado Y a su nombre Y a su nombre Por eso la sociedad Al fin nadie Al fin nadie no está filmando Pero que cuando la gente Hable Diga Yo quiero ir a la iglesia ¿Dónde va a estar? Señora Porque algo Algo está pasando En su familia Algo está haciendo Dios Ahí Entonces vamos para allá Entonces enciéndase 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 Prendase la luz Para que pueda Disipar las tinieblas Segundo La Biblia dice Gracias por mis alimentos Gracias porque nunca te olvidas de mí Gracias Señor ¿Qué estás haciendo? Estoy dando gracias a Dios Porque si no soy un cero a la izquierda Si no soy una basura Pero con él todo lo puedo Dios me da de comer todos los días Testifiquen el poder de Dios No se esconda Amén No se esconda ya por ahí ¿Qué estás haciendo? Nada Todo está perdiendo Y se me está vendiendo Dando gracias a Dios Una luz se prende ¿Y qué se pone? En la parte de arriba Se pone No se esconda ¿A dónde va? Voy a la iglesia ¿Te invito? No, no me gusta En esa aleluya Bueno, gloria a Dios Se encuentra hablando por ti Vaya para adelante Que es un orgullo Ser un hijo de Dios Amén Aleluya Qué lindo ¿Vaya que sí? Gloria sea al Señor La palabra de Jesús A nosotros es Vosotros sois ¿Qué dice ahí? La sal de la tierra Vosotros sois La luz se encuentra Pero ahí es donde empezamos Nosotros a entender Hermanos Que cuando Dios nos dice Vosotros sois La luz del mundo Esa palabra No te deja en lugar A que te muevas Para un lado O te muevas Para el otro Cuando Dios dice Vosotros sois La luz del mundo Te está mirando a la cara Y te está diciendo Casa de gracia Ontario Tú eres responsable De la sal En Ontario Tú eres responsable De la luz En Ontario Eso me habla a mí De responsabilidad La gente La gente cuando Cuando le hablan De Dios Hermanos Solo quiere que Dios Lo bendiga La gente Ore este ahí En su iglesia Ore este por mí Ore por un ganado Que tengo allá En mi rancho En el rancho Ya grande Donde vivía Ah tengo una casa Que Dios me la cuide La gente quiere Que le cuide Pero cuando le habla De responsabilidad La vida dice Vosotros son La sal de la tierra Vosotros son La luz del mundo Te está hablando De responsabilidad Amén ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es la responsabilidad tuya? De no perder tu sabor Porque si lo pierdes ¿Para qué sirve? Dije Nada Vosotros son La sal de la tierra Entonces no ora Porque el pastor Le diga que debe orar No lea la Biblia Porque el pastor Le dice que tenga Que leer la Biblia No venga a la iglesia Porque si no Lo regaña No Sino porque yo soy Sal de la tierra Yo soy el que doy sabor Soy responsable Del sabor de mi vida Soy responsable De mis actos Soy responsable De lo que yo haga Porque lo que yo haga Bendice la obra Bendice esta ciudad Yo soy responsable Amén Alguna vez en su trabajo Le han dicho Mira Tú te vas a encargar De esa máquina Pero tú eres responsable De esa máquina ¿Alguno le han dicho a mí? ¿Es que sí? Amén Y cuando le han dicho Usted es responsable De esa máquina Viene un compadre Y usted le dice A mi chance Agarra esa máquina No, no, no Porque tú Te pasas algo ahí ¿Quién es el responsable? Yo Porque el patrón me dijo Tú me respondes Por esa máquina ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Alemano Ramón? Pero me estoy hablando Puro de voice ¿Qué le está diciendo a usted hermano? Vosotros Sois la sal de la tierra Son responsables Del sazón Que le están dando aquí La pregunta Al principio Era ¿Para qué está la iglesia? Aquí en Ontario ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Somos agentes De preservación Hermano No estamos de adorno Estamos Hermano Como agentes De preservación Pero yo debo entender Que soy responsable De eso No debo perder Mi brillo ¿Cómo pierde el brillo? Cuando usted deja de orar Cuando usted deja de buscar Cuando usted deja de congregarse ¿No se da cuenta Que cuando usted deja de orar Y deja de leer la Biblia Deja de congregarse Como que Como que hasta la cara le cambia ¿Qué tiene hermano? Nada hermano Nada ¿Cómo no? Se le nota hermano Nada hermano Bendecido ¿Usted se da cuenta Que algo anda mal Dentro de usted? ¿Ha perdido qué? El brillo Pierde su brillo ¿Quién es responsable De su brillo? A usted No va a decir No es del pastor Si hubiera predicado de esto Si se hubiera vestido diferente Si las cortinas Tieran sido de otro color Si son caneles Que no sepa qué es Y si usted dice Oh pero ¿Qué es eso? Si no mire Yo hubiera seguido No hermano No le eche la culpa a nadie Usted es responsable De su brillo Usted es responsable De su sazón Amén ¿Ontario? ¿Cuántos años tiene? ¿Cinco? ¿Qué niño tiene aquí Cinco años? ¿Tú de cinco años? Levanten la mano Allá está Ya está grandecita Dimos que le diga yo No hermano Vamos a chinearla Para que se haga la pacha No ya corre Ya camina Ya está grandecita ¿Si o no? Bueno Ustedes no entiendenlo Allá en Francia Si hablamos La mamilla pues Pero ya una niña tan grande Ya no la vamos a qué Arrullar Chinear Así decimos en Francia Chinear Ya no la vamos a arrullar Ya siete Cinco años Y ya Le dicen Ya está vieja ¿Cómo va? ¿Cómo va a tomar mamila? ¿Sabe qué le dice Dios En su quinto adolescente? Está grandota ¿Cómo va a tomar mamila? Ya corre Sea responsable Agarre su cucharita Y empiece a comer Tenemos cinco añitos La niña tiene cinco añitos ¿Si me está entendiendo? Soy responsable Como dice el libro de los salvos Nosotros nos alegraremos en Dios Y alzaremos perdón Cumpla Jehová Todas sus peticiones Nosotros bendimos Y le decimos a Octavio Dios te bendiga Felicidades Felicidades Es hermano Porque son cinco años Pero son responsables De su sabor Y son responsables De su brillo Eso es lo que dice la Biblia Vosotros sois La sal de la tierra Eso es más Que solo hablar Hablar es gratis Todos hablamos Hasta por los codos Las mujeres hablan Estadísticamente No me echen la culpa a mi Pero estadísticamente Las mujeres hablan Pero los hombres No cantamos malas rancheras También nos gusta hablar O sea que hablar es gratis Hablamos hasta por los codos Decimos Hablar no es el caso aquí Vosotros sois la sal de la tierra No dice el que más habla El que más opina Es el que más hace ¿Me está entendiendo? Vosotros sois la sal de la tierra Somos influencia Es increíble Pero todos estamos influenciando En la sociedad Que estamos terminando Sea bien O sea mal Mire que hay hombres Hermanos que dicen No, yo no me meto con mis hijos Ahí los dejo Que caminen Están influyendo mal Porque los hijos Aprenden de lo que Papá borracho Sale el hijo No, mi caso no es así Te rompió el récord Papá violento Que le pega a la señora Su hijo va a ser igual Porque se le cuelga Que le está enseñando Porque hay papá Que le da No vais a fumar Porque esto es malo Paliga Usted le puede dar Un discurso hermano Pero cuando usted mira El muchacho mira Al papá Es una cosa Pero un papá Que trae su vida Que se viene a la iglesia Que se puede orar Que busca de Dios El hijo va a crecer así Amén Casi un hijo Sale torcido Ahí dice Entonces cuando sea grande No se apartará de eso Que usted le enseñó Que usted le promedió Somos influencia Todo lo que pasa Es para los demás Que le demos esperanza Le estamos dando esperanza A este mundo hermano Este mundo necesita esperanza Amén Tanta gente Y tanta maldad Que está pasando Hoy se están En incertidumbre Que va a pasar Que va a suceder Con esta nación No sabemos Pero sabe una cosa Dios sigue sentado En su trono de gloria No se ha movido No se ha movido Ni ha perdido Ningunas elecciones Él sigue sentado En su trono de gloria Y en su mano Tiene todos los hilos De todos los gobernantes En su mano Tiene todas las cosas En control Vamos a buscarlo Y lo vamos a hallar Y el Señor Nos seguirá bendiciendo Somos agentes de cambio Si me estaba entendiendo Somos diferentes En otras palabras Hacemos la diferencia Aunque la ciudad de Ontario No nos dé las gracias Quiero que se aprenda bien esto Yo estoy haciendo la diferencia Yo estoy haciendo la diferencia No importa si la iglesia Está en vía de desarrollo No importa Yo estoy haciendo la diferencia ¿Me está entendiendo? Hay un libro maravilloso Que se llama Desafío a Servir Yo no sé si alguien lo ha leído Pero Desafío a Servir Yo lo invito Vaya y léalo Desafío a Servir Está muy lindo Ahí hay una historia fascinante Que a mí me encantó Había un hombre Que fue consejero Fue capellán Por muchos años Para el Senado De los Estados Unidos Fue capellán Por muchos años Un hombre que Aconsejó A los Senadores De los Estados Unidos Y él acostumbraba A compartir una historia Y a mí me fascinó En este libro Está fascinante Está fascinante Esa historia Dice que había un Anciano Escúchame bien Había un anciano Que vivía en el bosque Allá en la colina De una montaña Y bajando la colina En la falda del cerro En la falda del cerro Estaba un poblado Pintoresco Bonito Pero de allá arriba Bajaba un río Bonito Precioso El pueblo El pueblo El pueblo que estaba A la falda del cerro Empezó a crecer Empezó a agarrar Popularidad Empezó a venir gente Las casas eran muy Pintorescas Muy bonitas El pueblo era muy Acogedor Era muy tranquilo Muy pacífico Y entonces En una En la junta Del consejo De la ciudad Del pueblito Dijeron Ese río Nos trae vida Hay un Hay vida Hay molinos Que se mueven Con el agua Con la corriente Del agua El paisaje Del río En el pueblo Es precioso Necesitamos Mantener este río Libre Y todos Quedaron de acuerdo Que aquel viejito Que vivía Allá en la montaña Arriba Le iban a pagar Del presupuesto Del pueblo Le iban a pagar Al viejito Allá arriba ¿Cuál era el trabajo En el viejito? Que su trabajo Fuera Que todas las ramas Hojas Animales muertos Lo que fuera Que lo quitara Y lo orillara En otras palabras Que dejara Que el río Pidiera al hino El viejito Con una fidelidad Y una integridad Hizo su trabajo El pueblo Empezó a crecer La gente que lo visitaba Lloraba a regresar Hubo gente que regresó Para vivir El pueblo se empezó A crecer Y a ser A ser notable Ese pueblo Los restaurantes Empezaron a ser Muy pintorescos Y muy bonitos Con mesas a la orilla Del río Empezaron a llegar Unos cistes Preciosos El turismo El turismo empezó a llegar La gente empezaba A venir A visitar El pueblo En otras palabras En nombre de una persona Que le daban Cada ocho días Pagamos ya Todos levantaron la mano Todos levantaron la mano Dijo bueno Señor Le mandaron una nota El señor No necesitamos de su servicio No le vamos a pagar Ya no queremos que haga nada Está despedido La primera semana No pasó nada La segunda semana No pasó nada Pero pasaron un mes Pasaron dos meses Y empezaron a ver Que de repente Venían unas ramas Entre los árboles Entre el río Una rama de árboles Y después empezaron a ver Que los cistes Ya no Ya no se sentaban Ahí a la orilla del río Empezaron a ver Que las corrientes Se hacían más Más espesas Encima Había una especie De lama verde Encima del río Habían animales Que empezaban A podrirse del agua Y entonces Los cistes Por fin se fueron Los turistas Ya no empezaron A venir El pueblo empezó A decaer La gente se empezó A mover De ese pueblo El pueblo empezó A caer De picada Tuvieron una reunión De emergencia Y dijeron ¿Qué es lo que está pasando? Un hombre que siempre Tenía sabiduría Dijo Ese viejito Que ustedes quitaron Esa era la razón De este problema Avergonzado El hombre Que había propuesto Quitar a ese hombre Avergonzado Dijo Señores Reconozco mi error Y yo propongo Que vuelva Volvamos otra vez A contratar a ese hombre Todos levantaron La mano Y dijeron Si estamos de acuerdo Le mandaron una carta Y le dijeron Señor Queremos contratarlo Le vamos a pagar más Queremos que haga su trabajo A medida que pasó el tiempo El río empezó A correr limpio Las cosas empezaron A cambiar Los cistes Empezaron a volver La gente empezó A volver ¿Sabe una cosa? Eso puede ser un cuento Eso puede ser una historia Fascinante Eso puede ser una historia Que ustedes captan la atención Pero eso es lo que Ontario hace En Ontario Oremos aquí Eso es lo que Casa de Gracia Está haciendo aquí Cada que usted ora Cada que usted pacifica Una familia Lo que está haciendo Es que le está quitando La basura A la corriente Y hagamos de Ontario Una ciudad bendecida Para algo Dios nos ha traído A Ontario Para bendición Si me está entendiendo El viejito Nadie lo miraba El viejito Nadie sabía Que estaba allá Tal vez nadie sepa Que esta iglesia Está aquí Pero estamos haciendo Un trabajo Que hermana Aleluya Se va a notar Cuando la gente Mire que hay Poder en Dios Y hay poder En la oración En usted ¿Cuánta gente Menoprecia En la iglesia? Mucha ¿Cuánta gente Menoprecia Amar a Dios De verdad Mucha Pero ni siquiera Se mueve Cuando mira Las estadísticas Y mira Hoy Las noticias Están a la mano Usted se mete Al internet Y se va a notar Yo miro Y abro El internet En cuanto a las noticias Estadísticas Usted entra A cualquier página De policía De estación de policía De cualquier ciudad Y busca sus estadísticas Y son alarmantes Las cosas que suceden En este país Están pasando ¿Y sabe una cosa? Somos responsables De lo que Dejemos pasar En esta ciudad Somos responsables Si algún día Dios nos va a llamar A cuentas Dije que la pregunta Que hice al principio Es ¿Para qué está la iglesia? Aquí en Ontario ¿Para qué Está la iglesia? Aquí en Ontario Esa es una buena pregunta ¿Para qué está la iglesia aquí? Tal vez el cuidador De la corriente De ese río Sea una historia Que lo haga Reflexionar un poquito Pero lo que yo quiero Es que ustedes entiendan Por qué La iglesia Está En este Lugar Voy si tiene un lugar Especial En el corazón de Dios ¿Me está entendiendo? Estamos trabajando En Los Ángeles En Los Ángeles Dios viene a casa de gracia En Los Ángeles Y Dios tiene un plan especial En esa ciudad Para casa de gracia Estamos convencidos De que Dios Puede hacer cosas grandes Con casa de gracia Pero necesitamos entender Que los que estamos Metidos en la iglesia No somos religiosos Sino simplemente Somos agentes de cambio Por el poder de Dios Somos agentes de influencia Por el poder de Dios Es cierto Alabamos y bendecimos Hacemos fiesta para Dios Pero todos los días Somos influencia Para esta sociedad ¿Quién va a mantener El nivel moral De esta sociedad? La iglesia de Cristo Tiene que hacerlo ¿Se recuerda Cuanto ha caído La moral? ¿Usted se recuerda Todo eso? Y yo sé que a veces Me meto en problemas Por decir cosas ¿Pero qué puedo hacer? Yo no estoy tan viejo Pero yo me recuerdo Que cuando yo era Tal vez solo No estaba casado Para no decirle la edad El hijo para tomarse Una cerveza Se escondía del papá Y si decía Una mala palabra El papá Le volteaba una en la boca Que se la torcía Hoy no El muchacho Lleva al carro A todo volumen Con un sonido Hermano Pero de esos Que le rompen Los oídos a cualquiera Y con una palabra Mota, 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 mota ¿Quién dejó caer eso? Antes usted Estaba hablando El papá y la mamá O estaban hablando Dos señores Y usted se acercaba A interrumpir Solo el papá Lo volteaba a ver Yo usted sabía Que le caía castigo Si no se quitaba Y no se callaba ¿Quién dejó caer eso? No se preocupe Nuestra sociedad Le está diciendo Que eso es bueno El viejo está viejo Y que ya no piensa ¿Sabe quién tiene Y debe Mantener ese nivel? La iglesia de Cristo Porque Dios Jamás va a cambiar De parecer Jamás Dios En su palabra Va a decir Que estamos en el 2017 Que estamos adelantados Eso ya no es pecado No Lo negro es negro Hasta que Cristo venga Y estemos en su presencia Todo no va a cambiar Y la iglesia Tiene que mantener eso Pero para ello Debo entender yo Que yo soy responsable Delante de Dios Usted es responsable Delante de Dios Yo soy La sal de la tierra Yo soy La luz del mundo Yo soy Tal vez es como El viejito Allá en la orilla Del río Nadie lo mira Pero lo que usted hace Tal vez pareciera Que no causa Ninguna diferencia Pero lo que usted Está haciendo Es cuidando Esa corriente De agua Cuántas veces Ha orado Y pareciera Que no está haciendo Nada Pero Dios Te está diciendo Esas corrientes Están siendo limpiadas Por esas oraciones Por ese testimonio Que tú estás dando Quiere ponerse de pie Por favor Quiero que en esta hora Le damos gracias a Dios Por su palabra Vamos Inglele su rostro Y dígale Señor Gracias Señor Por tu palabra Dele gracias a Dios Señor gracias por tu palabra Señor Vamos Vamos hermano Dígale gracias Si usted ha entendido Que Dios es bueno Con usted Que su misericordia No ha cambiado Que Dios tiene cosas Grandes para usted Dígale Señor Gracias Gracias a Dios Por tu bendición Quiero que en este momento Usted inquire su rostro Y antes de Hacer una oración Dándole gracias a Dios Yo no sé si hay alguna persona Que en este día Vino a la iglesia Y lo invitaron A una fiesta A un aniversario Pero en este aniversario Dios te ha revelado Y te ha dado cuenta Que el mundo en el que está viviendo Necesita la bendición de Dios Pero tú no conozcas de Cristo Pero en esta noche Tú digas Yo soy parte de esas estadísticas En cierta manera Mi vida no está funcionando Las cosas no me están saliendo Como yo quiero Yo necesito a Jesucristo En mi corazón Yo no sé si hay alguien En esta tarde Que quisiera Decirle a Dios Aquí al frente Señor yo lo necesito Yo necesito de tu ayuda Yo necesito de tu ayuda Yo quiero tener el honor Y el privilegio Porque eso es para mí Y orar por ti Y orar por ti Tú necesitas de Dios Y quiero orar por ti Habrá alguien que también Necesite de ese honor Y también en esta tarde Tú brindas Mi vida necesita un cambio Mi vida necesita una bendición Y esta noche Cuando no desnacarte Es una tarde de bendición Gloria al corazón La fuerte está bien La fuerte está bien La fuerte está bien Tú quieres venir al frente Un día Yo paseo Un día Cualquier 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 No desnacarte Pero vamos Pero vamos Hay alguien que quisiera De la vida El mujer A señalarle gracias a Dios Por su palabra Señor que doy gracias Bendito Dios Vamos, vamos Él está aquí En este lugar Él está aquí Su presencia Es de aquí En este lugar Ante el nombre De Jesús De la ser Por amor De todo Jesús Que suplico Señor Que tu palabra Dios de la gloria Se acuerda De consignar En su vida De tus manos Que el nombre De tu nombre De tu palabra De tu palabra De tu gloria Que el nombre De ese Cierre de nuestra vida En tu palabra Bendita Por su reina Levante a tu iglesia Papá De tus amigos Palabras Bendita En tu pueblo En el nombre De Jesús De la ser Aleluya De la gloria Para que esta iglesia Se ha bendecido Para que esta iglesia El Dios Te acuerda Salve De tu palabra Y afuento en el corazón de su bravo, lléganmelo en el corazón de su juicio. No lo creo, no lo creo, no lo creo. No lo creo, no lo creo, no lo creo. Es para ti, es por ti, toda la gloria, toda la honra. Todo el honor es para ti, Señor. También puede darme la gloria a nuestro Dios. También puede darme la gloria a nuestro Dios. Vamos a pedir que les demos de esto para que lloran el corazón. Somos especiales, para él. Déjame la gloria a nuestro Dios. decades de ser especiales, para vos thumpo las gloria. También puede darme la gloria a nuestro Dios. Todas las gloria�is te han visto, ¡Suscríbete al canal! 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 cuando él se siente solo gracias por darle sabiduría y la palabra que comparte con la iglesia gracias Señor porque cuando alguien lo menospreció gracias porque cuando alguien ni odio ni odio de menos tú lo miraste y lo tomaste en tus brazos y lo hiciste un instrumento útil en tus manos Señor gracias por la vida de mi hermano gracias por la vida de su esposa gracias porque nunca los ha dejado hoy te doy gracias por esta familia te doy gracias por la familia Señor que ha puesto los sombreros en esta iglesia sus hijos Jesús reciben Dios de la gloria Tamares pero también su nieta Sarai gracias por esta familia gracias Dios de la gloria por honrar tu palabra en este lugar muchas gracias Señor gracias por cada hermano que está aquí gracias por estos músicos gracias por estas señoritas esta jovencita gracias gracias por haber traído a mi hermano gracias por estos muchachos gracias Dios de la gloria porque con sus vidas han sido bendecidas esta comunidad y será bendecida esta comunidad muchas gracias levantamos nuestra mano al cielo y te damos gracias Señor te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias Dios denle gracias denle gracias denle gracias gracias Dios de la gloria vengan muchas gracias la gloria ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tu siempre tienes el cuidado y el poder! ¡Para darme sin su vida! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡ bangeador! ¡ Eastern Benutert! ¡Cuidado! ¡Surr— ¡ wattz! meu blog famí , ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Le doy la gloria a Dios por los hermanos que están trabajando aquí, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los lleve a donde quiera, que el Señor los traiga bien, sanos y fuertes, libres de todo peligro, libres de todo obstáculo en el camino. A todos los hermanos que vinieron de lejos, el Señor vaya con ustedes, que el Señor los guarde, que el Señor los lleve con regocivo, siempre en sus corazones, que el gozo del Señor esté ahí, de estos días, de estas fiestas, que el Señor les traiga memoria, para que ustedes continúen siempre dándoles la gloria a Dios. El Señor es bueno para siempre su misericordia. Nos damos gracias a nuestro Dios, que bueno es Dios, gracias a Dios. Amén hermanos. Debemos testificar para el Señor. La palabra del Señor dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano ya nos vamos a despedir, recordemos que aquí tenemos servicio los domingos a las 12 del día, los jueves tenemos el servicio a las 7 de la noche. Gloria a Dios, es oración y predicación de la palabra. El viernes tenemos las oraciones a las 8 de la noche. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Véngase, le esperamos. Salud, dice que la alma no tiene donde ir, alguna obra donde esté yendo. Pues aquí estamos nosotros trabajando para la honra del Señor. Queremos ser luz. Queremos ser esa sal, esa sal que da el sazón a la tierra. Queremos servir a nuestro Dios lo mejor que podamos. Gloria a Dios. Y hagámoslo, dice, no para los hombres, sabiendo que el Señor vamos a recibir la recompensa del derecho porque a Él servimos. Gloria a Dios. No esperemos, aleluya, nada, sino que dar, dar para el Señor. No a nosotros, Dios Todopoderoso, sino a tu nombre sea la gloria. Vamos a, hermanos, gloria a Cristo, damos gracias a Dios por la palabra, la palabra de nuestro Dios que nos ha venido a bendecir a este lugar, esa palabra. Hay que atesorarla, aleluya, a nuestro corazón y también compartirla, gloria a Dios, para todo aquel necesitado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, vamos, mire que cuando salga de aquí, hermano, no se salga y se vaya para su casa, hermano, ni se vaya a ningún, digamos, yo sé que usted tiene hambre y sed, gloria a Dios, pero nosotros, Casa de Gracia, aquí en Ontario, todos los hermanos juntos nos hemos reunido para que usted, aleluya, venga con nosotros y pueda participar de unos alimentos que hemos preparado para todos, aleluya. Principalmente para ustedes, hermano, gloria a Dios, y vamos a compartirlos, está por aquí cerca, al otro lado, en la tercera calle, está ahí, usted nomás sale aquí y va a ver un stop ahí en la esquina, y entonces ahí nomás camina unos cuantos metros más para allá, y ahí va a ir la iglesia, la iglesia se llama Ontario Community Church, gloria a Dios. A ver, ahí está, y ahí, este, les invitamos, gloria a Cristo, a los hermanos que necesiten rayos, aquí todos los sujetos, nosotros vamos a ayudarnos para llevarlo para allá, si usted quiere dejar su carro aquí parqueado, y si se lo quiere llevar, pues, hay suficiente parqueadero, gloria a Dios. Aleluya también allá, bendito sea el nombre del Señor, va a haber unos, va a haber unos anuncios por ahí, hermano, donde se nos restringe que no podemos entrar, no podemos tocar ahí, pero, gloria a Dios, vamos a tratar que, que todos nosotros, como padres, y hablemos con nuestros hijos, y que nuestros hijos estén allá al ladito de nosotros, este, vamos a compartir los alimentos, gloria a Dios, va a seguir la fiesta, hermano, gloria a Cristo, toda la tarde, toda la tarde es de nosotros, hermano, bendito Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, por ahí vamos a estar, hay un elevador, hermano, ese elevador va a usarse para las hermanas que traen camiones, que traen ahí cosas pesadas, y los hermanos que se les dificulta bajar por escalera, y ahí, ese elevador está para servicio, y no, no se permite estar, este, como jugando con el elevador, platicar con el niño ahí, gloria a Dios, y este, que bueno es Dios, hermano, pues, póngase de pie, hermano, gloria a Dios, y ahí, a usted, nomás, acuérdense, les toca, que va a la izquierda, allá, la tercera, acá, y usted nomás va a doblar hacia la mano derecha, que se quiera ir, el que quiera esperar que se le lleve, pues, aquí muchos de los hermanos vamos a estar ahí dispuestos aquí, amén, vamos a orar, y vamos a darle muchas gracias al Señor, gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó, que estuvo aquí, celebrando este quinto aniversario, y tenemos fe en Dios, la esperanza que vamos a seguir celebrando más años, que el Señor no ha venido, gloria a Dios, y siempre son bienvenidos a este lugar, amén, gloria a Dios, bueno, vamos a alzar nuestras manos, al Señor, y vamos a decirle Dios, muchas gracias, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hoy, en este mismo instante, en este mismo instante, Señor, gracias, Padre, principalmente por tu divina presencia, Señor, en este lugar, por el abrazo que nos das a cada momento, Dios, aleluya, por las bendiciones de cada momento, Madre, por el pan, Señor, diario, que tú nos regalas, Padre, bendito, muchas gracias, te doy, Señor, bendito, por esta grande bendición, Señor, por darme la oportunidad, bendito Dios, de servirte, Dios mío, en esta ciudad, bendito Dios, para esta comunidad, bendito Dios, aleluya, muchas gracias por mis hijos, muchas gracias por mi hija, Padre, por mi nietecita, Padre, gracias por cada hermano que se congrega, Señor, aleluya, todo aquel que lucha, se esfuerza, bendito Dios, aquel que batalla, Señor, ayúdalo en su fe, bendito Dios, gracias por mis hermanos que vienen desde Boise, Padre, que estás otra ciudad, Santo Dios, aleluya, gracias por ellos, bendito Dios, que su regreso, Señor, a su casa, Señor, aleluya, con su familia, con sus hijos, Padre, que tú los bendiga, los cuida, los guardes, protégelos, en el hueco de tu mano, Dios, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos, Dios, vamos a salir de este lugar, Dios, queremos, Padre, oh Dios mío, mira, Padre Santo, aleluya, compartir esos alimentos juntos, bendícelos, Dios, tu palabra dice, que tú eres el que das alimento, a todo ser viviente, porque para siempre es tu misericordia, Dios, bendícelos de una manera especial, Padre Santo, te lo rogamos, Señor, Padre, vamos a salir de este lugar, mas nunca, nunca, Señor, no nos permitas salir de tu divina presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, y amén, gloria a Dios, bendito, 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 bendito Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.